Bueno, estamos con el ganador de la prueba de esta primera media maratón BTT de Cañara-Rosal, el ganador Sergio Bonilla, titulo, enhorabuena. Muchísimas gracias. Cuéntanos tus impresiones como ganador de esta prueba. Bueno, pues la carrera ha sido súper rápida. Al principio parecía alguna de carrera porque íbamos en el pelotón y no se rompía en ningún momento. Pero hemos llegado a una semilla llena de barro y demás. Y bueno, he podido pasarla montada, he trabajado con pateados noes, y ahí poco a poco iba abriendo huecos, sobre el kilómetro treinta y tanto y así. Y ya fue lo que quedaba esta meta y sin nada, para conseguir la historia, la verdad es que súper contento. ¿Han llegado los últimos kilómetros a fines solos? Sí, sobre los últimos quince, aproximadamente, dos o quince que ha sido, medio solo. Que ya era plano, con el aire de carro y la verdad es que, aunque ya hay bollas de la historia, pero se ha hecho durísimo. ¿Has llegado un poquito en dos, pero los últimos kilómetros? Sí, 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 sí. ¿Cómo has visto esa primera media maratón? Bueno, la verdad es que súper bien, es la primera vez que se realiza y es bastante bonito. La lluvia la facción un poco, porque algunos tramos estaban muy embarrados, pero por lo demás, súper guay. ¿Objetivos propios? Objetivos propios campeonatos de Andalucía, en mayo, luego no estuve campeonato de España de ultramaratón, así que poco a poco ahora la media maratón va a ir cogiendo el ritmo y ya poco a poco voy entrando en maratón y ultramaratón. Nada, pero vamos a ver, 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 vamos a ver. Amén.